¿Qué estás escribiendo, abuelito? Hola, carito. Estoy escribiendo una carta al periódico más importante del país, dándoles a conocer el problema que tenemos en el barrio con los huecos en las calles. Me parece muy bien, abuelito, pero ¿por qué no intentas publicar tu denuncia en los medios electrónicos alternativos? ¿Medios alternativos? ¿Y eso qué es? Son medios de comunicación que nacieron como alternativa a los grandes medios. Gracias a Internet, ahora cualquier persona puede tener su propio espacio de información. Bien sea escrito a través de un blog, en video con un canal de YouTube o de audio creando una emisora virtual. ¡Qué maravilla! Por mi parte, lo que más me interesa es escribir sobre las historias y los problemas que tiene el barrio y que nadie conoce. Entonces, la mejor opción para ti es un blog que, además de publicar, te permite recibir comentarios de tus lectores. Como ya tienes cuenta en Gmail, solo debemos acceder a la página de Blogger y seguir las instrucciones para crear tu blog. ¡Ya veo! Realmente es muy sencillo. ¡Listo! Ahora hay que buscarle un nombre al blog. ¿Qué te parece Crónicas de San Antonio? ¡Claro! Ese es el nombre del barrio, pero también es el mío. Ahora vamos a escoger una plantilla para tu blog. Hay muchas para elegir y puedes cambiarla cuantas veces quieras. Me gusta esa porque es seria y tiene buena lectura. ¿Y qué debo hacer para publicar? Acá debes escribir el título del artículo y el contenido lo puedes escribir directamente en el editor de texto del blog. Además, puedes agregar fotografías, links a otros artículos, videos, entre otras muchas cosas. Nunca me imaginé que fuera tan sencillo. ¿Pero cómo hacer para que me lean? Puedes escribirle a tus amigos con el link de tu blog y ellos a su vez recomendarlo a otras personas por ese mismo medio o por las redes sociales. El éxito de este tipo de medios es que sus mismos lectores se encargan de promocionarlos. Muchas gracias, Carolina. Ahora voy a publicar mi primer artículo. A ver si logramos que nos arreglen las calles. Inspírate conociendo muchas cosas más. Únete a la Redvolución.